La expansión es ciertamente interesante. Ya sabíamos acerca de la posibilidad de que Arabia Saudita se uniera. Xi Jinping está hablando en este momento, y parece como si todos estuviesen en una iglesia. Cuéntanos más. Sí. El otro día hablamos con Jim O'Neill, que dijo que sería un gran problema si Arabia Saudita fuese agregada al bloque. Los líderes todavía están hablando arriba en este momento, pero ha trascendido que no serán solo Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, como dijiste hace un momento, sino que pasaron de ser 4 a 6 de la noche a la mañana. Ellos son Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia y Egipto. Y según Cyril Ramaphosa, serán asumidos como miembros a partir de enero de 2024. En este momento, cada uno de los mandatarios está hablando de la relación que existe entre sus propios países y los nuevos miembros del BRICS, o mejor dicho, de los futuros miembros del BRICS, así como también de cómo ven el futuro del multilateralismo. Este es un avance realmente muy significativo. Es lo que estábamos esperando. Los líderes continúan hablando, en este preciso momento, de otros resultados de esta cumbre. Se habló mucho acerca de la posible implementación de una moneda común antes de esta cumbre. Los líderes han encargado a los ministros de finanzas y a los bancos centrales de sus países que hablen sobre este tema, y lo conviertan en una prioridad de la cumbre que se celebrará el próximo año. En pocas palabras, aunque no necesariamente en la agenda o en esta declaración final, estos seis países ya han sido oficialmente confirmados como invitados a unirse al bloque BRICS. ¡Gracias!